En el día de hoy estamos con Francisco Javier Escámez, él fue también una de las figuras importantes dentro del fútbol de Ceuta, incluso llegó a debutar en las líneas del Real Madrid. Buenas, Francisco Javier. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Cuéntanos cómo comenzó este amor por este deporte. En principio, muchas gracias por haberme invitado aquí a tu programa y hacerme esta entrevista. Pues nada, todo comenzó desde las categorías inferiores que empezamos aquí jugando en Ceuta hasta que se culminó lo que fue la firma por el Madrid. Cierto que hubo bastantes pasos antes de llegar ahí, bastantes clubes, los que yo empecé de chiquitito, empezando por el Manzanera, que era mi primer equipo, gracias a Antonati, que fue el que desde chiquitito empezó conmigo, y después con su hijo, con Santi, que la verdad que siempre estuve con ellos. Una vez que ya fuimos haciendo lo más grande, pues ya Manzanera dejaba de tener categorías inferiores y pasamos al Ceutí. Y ya pues en el Ceutí, pues ahí fue donde ya empecé a jugar en todas las categorías hasta llegar a los juveniles. ¿Y de dónde venía ese gusto por el fútbol? ¿Venía de barrio, de jugar en tu barrio, o fue directamente, entraste directamente a un club? Pues mira, yo empecé a ir a Manzanera por mi hermano, el mayor, que estaba jugando en el Manzanera, jugaba en ese equipo y él me llevaba. Entonces yo con 4 o 5 años me iba con él y empezaba allí con la pelotita, y allí fue cuando empecé. Y ahí surgió, empecé a jugar y ya mi primer, con 5 años ya me metieron en, antiguamente, se llamaba Fefusa, que se juega con un balón pequeñito, y ahí cuando ya empezaron a meterme que no podía todavía ni jugar. Y ahí ya fue cuando empezaron los primeros pinitos jugando a fútbol. Y a partir de ahí ya dijiste lo que estuvisteis en el Ceutí, ¿algún otro equipo más dentro de aquí en Ceuta? No, aquí en Ceuta mi trayectoria fue lo que es el Manzanera, el Ceutí ya después cuando vuelvo del Madrid sí juego una temporada en división de o no en el Goyo Río. Y también juego la liguilla de ascenso con el Ceuta a segunda B, que esa fue la trayectoria. Ya después cuando ya pasan, ya prácticamente me retiro de fútbol es cuando tengo 21 años que me lesiono las rodillas y ya pues decido, pues seguí con mi vida como llevaba que me metí de militar y ya decidí retirarme de fútbol. Y siempre ha sido fútbol, vamos a decirlo como fútbol grande, vamos a denominarlo así, siempre ha sido… Hombre, al principio tú sabes cómo es Ceuta, Ceuta aquí todo el mundo empieza jugando a fútbol sala, los Benjamines, Alevines, siempre se empieza a fútbol sala. Ya después cuando ya llegas a infantil es cuando empiezas verdaderamente a jugar fútbol grande. Aquí tenemos esa pena en Ceuta de que ahora hoy en día está mejor, que se juegue ya fútbol ocho, antiguamente fútbol ocho no existía y los campos que tienen ahora no tienen nada que ver con lo que teníamos antes, que eran de tierra, ahora tenemos todo de césped artificial y se juega magníficamente, pero es que no había otra cosa y entonces pues jugábamos fútbol sala y también en fútbol sala tuvimos varios títulos en aquella época, quedamos campeones de España en fútbol sala, que era lo que te he dicho, Fefusa, quedamos campeones de España en Cádiz y después también quedamos campeones de España en Toledo. Hubo dos campeonatos que estuvo muy bien, pero lo que te estoy hablando era fútbol sala, no era todavía fútbol grande. ¿Y cómo era para un niño de esa edad conseguir ese título? Hombre, pues ya te digo, tú imagínate. Una de las finales que teníamos, me acuerdo perfectamente, estábamos recogiendo unos trofeos, era la entrega de trofeos del año y se jugaba la final. Nosotros habíamos caído en semifinales y no podíamos acceder a la final y el equipo que llegó a la final había habido un recurso y al final fue a trámite. Entonces, esa misma noche nos dijeron que tenemos que marcharnos al día siguiente a jugar a la final a Cádiz, cuando no teníamos nada previsto ni tenemos nada. Y efectivamente así fue, me acuerdo perfectamente un levantazo que no vea el barco, pues nos fuimos allí, llegamos a Cádiz, llegamos tarde, empezamos el partido a las seis, llegamos a las seis y media, en el campo lleno la gente esperándonos para jugar y efectivamente llegamos y ganamos seis a cinco. Y luego después de eso hablábamos de, bueno, como te he comentado cuando he presentado, decíamos que debutaste dentro de las líneas del Real Madrid, hablábamos fuera de cámara del chico Alem Mora, que ahora mismo está allí. Hacía 25 años que no llamaban a una persona para estar dentro de las categorías inferiores del Real Madrid. ¿Cómo llegó esa noticia hasta ti, hasta tu familia? Hombre, pues la verdad, cuando nosotros nos enteramos, bueno, esto es todo un cúmulo de coincidencias, vamos a jugar el Campeonato de España nosotros de Sub-17 en Cantabria, en Laredo, y bueno, pues las casualidades de la vida, ¿no? Mi padre era de los que se apuntaba a todos los campeonatos y fue a vernos. Entonces pues quedó con un amigo suyo de Bilbao y estando los dos allí en el campo, pues este hombre le dijo, mira, están ahí todos los ojeadores de los equipos de Madrid, Atleti, Valencia, vamos a acercarnos a saludarlos. Y en este caso estaba el del Madrid, que era Vicente del Bosque, en ese momento, que era el directo deportivo de las categorías inferiores. Se acercaron y lo saludaron y tal. Y empezaron a hablar con él, que vienes a verte y vengo a ver el número 8, el tal. Y le dijo a este hombre, que era amigo de mi padre, pues fíjese usted en el 9. Pero ahí quedó la cosa. Terminó la primera parte y Vicente del Bosque fue a buscar al amigo de mi padre. Y le dijo, mira, ¿usted me podría dar información sobre este muchacho? Y le dije, aquí tiene usted al padre. Ya se sentó, vio toda la segunda parte con mi padre, le pidió todos los datos, toda la comentación, todo lo que tenía en ese momento que pedirle. Y ya está, claro, esto es como siempre. Yo hoy he jugado ya muchos campeonatos. Y era lo típico, no, te quiere el Madrid, te quiere no sé qué. Pero bueno, que eso era lo típico. Debería siempre se interesaban por algunos niños. Y mi padre me lo comentó, me ha preguntado Vicente del Bosque y tal. Bueno, lo dejamos ahí en el aire, ¿no? Terminó el campeonato ese, llegamos a Ceuta un 31 de diciembre y el 5 de enero llamaron a mi casa, de las categorías inferiores de allí de Madrid, de Santiago Bernabéu, Alberto García, que era en ese momento con el que tratamos todos. Y hablaron con mi padre y tal, que el niño queremos que esté aquí el día a día y tal. Pero bueno, tendrá que ir a hacer alguna prueba. No, 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 el niño tiene que venir el día a día para firmar. Tiene que venir usted, el presidente del club y tal. Y efectivamente así fue, no, para todo, pagado, helicóptero, esto, lo otro, venga, todo programado para ir para Madrid para el mismo día de mi cumpleaños, el 10 de enero. Firmar allí en el Santiago Bernabéu, ponerte, como tienes aquí la foto, ponerte la camiseta de Madrid, hacerte la foto y firmar, todo magnífico. Uno de los fallos, no tener la experiencia que se tiene ahora, como me ha cambiado la vida. En aquello entonces fuimos allí, era algo nuevo. Nosotros tenemos que haber puesto unas condiciones, haber firmado tres años mínimo, para que al menos te hubieras hecho allí, ¿no? Firmamos un año nada más, termina la temporada, nos cuentan contigo, vuelves a tu casa y como yo, muchísimos más que estamos allí. Ayer vivimos 40, vivíamos en un hotel, ahora mismo está la residencia en Valdebeba y aquello era, pues, la vida en un hotel con una segunda planta entera para nosotros, 40 niños viviendo allí, de todas las categorías, desde infantiles hasta la segunda división que jugaban en el Castilla. ¿Y qué sensaciones te produjo a ti en el momento de recibir esas noticias? Encima, un día de Reyes, porque al final podemos decir que era como... Es un real de Reyes y el día de tu cumpleaños estás firmando con un equipo tan importante. Hombre, es lo que siempre ha soñado uno, ¿no? Que para eso tú juegas al fútbol, porque si te gusta estás deseando, pues ya no en Madrid, cualquier otro equipo, porque la verdad que en aquel entonces se interesaron varios equipos, Zaragoza, Valencia, Santander, Atlético de Madrid, Ovejero, llamó también a mi padre, estuvieron llamando durante varios días a mi casa, pero ¿qué pasa? Mi padre era de, como habíamos sido siempre del Madrid de toda la vida y nos decantamos por lo que verdaderamente nos gustaba y queríamos. Entonces, pues así fue, firmamos por el Madrid y fuimos para allá. Una experiencia que, ya te digo, que tiene que después, lo importante, yo siempre lo digo, no es llegar, es mantenerse. Porque llegar puede llegar cualquiera, puede tener cualquier momento de suerte y que hagas una buena temporada. Esa temporada fue espectacular, tanto en Liga Nacional como con las selecciones. Entonces, pues eso me hizo dar el salto. Lo que pasa es que después te tienes que mantener. ¿Cómo te mantienes? Tienes que tener la confianza de mucha gente, del entrenador, el que te acompañe en las lesiones. Son muchos factores que a mí en aquel entonces no me favorecieron. Yo llegué allí, los primeros partidos de Liga, hice la pretemporada jugando delantero-centro, que era lo que yo hacía, y empecé la Liga jugando del lateral derecho. Entonces, ¿qué pasa? Yo jugué tres partidos titular, pero al tercer partido me fui a hablar con el entrenador y le dije que yo no estaba allí para jugar de lateral derecho, que yo era delantero-centro y yo toda mi vida había metido goles. Entonces el tío me dijo, vale, perfecto, pues si eso es lo que tú quieres, tres partidos sin convocar. Y así es como me recibieron y como me dijeron, Tomás, aquí tienes. ¿Tú no quieres jugar de lateral? Pues al banquillo. Y efectivamente, después fue toda la temporada un cúmulo de jugar 15, 20 minutos, 25 para dos partidos que jugaba titular. Entonces, pues eso tampoco me acompañó. Después también, cuando estaba cogiendo el mejor momento que llevo, empecé a jugar titular, me lesioné el tobillo. Fue un cúmulo de cosas que ya pues llevaron, que verdaderamente la temporada deportiva, dentro de lo que jugué, no fue mala. Metí, me parece que fueron 10 o 12 goles en Liga. Metí en partidos amistosos otros 10 o 12. En torneos internacionales quedamos campeón en varios sitios, pero claro, no tenía la regularidad de jugar. Tuve la mala suerte que había dos delanteros centro allí, que venían de las categorías inferiores de allí, de Madrid, que uno de ellos había sido máximo goleador en todas las categorías. O sea, ¿cómo le haces tú la competencia a un tío que conocen de la casa de toda la vida? Metiendo todas las temporadas muchísimos goles, quedando máximo goleador. Vamos, esa temporada me parece que en mi temporada metió cuarenta y tantos goles. O sea, es muy difícil, lo tienes muy complicado. Entonces, pues no ha acompañado la suerte y efectivamente terminó la temporada, volverme otra vez para acá, para Ceuta y volver a esto, que eso es lo malo, que es lo que tienen que hacer los padres cuando puedan llevarse los niños. Si se lo pueden llevar, que se lo lleven, porque aquí estamos muy limitados, la verdad. Entonces, ¿tú animarías a todas esas personas que tengan esa oportunidad o que le den esa oportunidad a sus hijos? Yo, vamos, yo se lo diría, pero vamos, que ni se lo pensaran. Hombre, claro está, que no vamos a hablar de lejamines o alevines, pero a partir de una categoría como infantil, que ya pueden tener los 13 o 14 años, si tienen oportunidad de poder llevárselo a cualquier filial de cualquier equipo, o lo que sea, o tienen oportunidad de que haga una prueba en cualquier sitio, porque el niño verdaderamente lo vale, porque los padres no son tontos, o sea, los padres saben si el niño vale o no vale, y el entrenador también, los entrenadores también saben si los niños valen o no valen y pueden tener alguna cualidad. Entonces, si los niños están preparados, yo a los padres los invito a que vayan siempre a donde puedan, porque es que es una oportunidad si verdaderamente al niño le gusta fútbol y quiere ser futbolista. Después del Madrid volviste aquí a Ceuta, ¿seguiste vinculado al mundo del fútbol? Pues efectivamente, vine para acá esa misma temporada y jugué una liguilla de ascenso con el Ceutí de juveniles y después, pues nada, el año siguiente, pues, bueno, hice toda la pretemporada con el Ceuta, jugué la liguilla de ascenso a segunda, que no tuvimos la suerte, ascendé con Maracena, que perdimos 1-0, y después pues empecé, como no llegamos a un acuerdo con el que era el anterior presidente de Ceuta, pues me ofrecieron jugar en el Boyurio y me quedaba un año juvenil y jugué ese año en división de honor. Toda la temporada en división de honor, no salió nada interesante que me pudiera ir, yo no tenía representante, no tenía nada, entonces pues terminé esa temporada en división de honor y me llegó la carta para hacer la mili, porque antiguamente te llegaba en esa época, y decidí meterme en soldado profesional. Entonces pues ya me desvinculé un poquito, aunque seguí vinculado a la regional, jugué una temporada con el Serrallo, ascendimos a tercera división, jugué una temporada en tercera división, descendimos, al año siguiente volví a jugar en regional y volvimos a ascender con el Serrallo. Y ya ahí ya después me lesioné las rodillas y ya prácticamente el fútbol pues lo dejé como un poquito aparcado hasta que me recuperé y ya, pero jugaba ya entre amigos, ya no me lo tomé de forma ni profesional ni nada. Y a día de hoy has cambiado de bando, ya no eres jugador, ahora vas a ser entrenador, ¿qué tal tu experiencia? Pues mira, desde que me vine para acá para Ceuta, pues fue un cúmulo de cosas también, que yo tengo mucha amistad con Paquiri, que es el presidente del puerto, entonces tengo mi chiquitillo, ahora mismo tiene siete años y empezaba a querer ir a la escuela, entonces pues con cuatro años empecé a llevarlo a la escuela. Entonces con el rollo de ir a ir a la escuela, me enganchó un día, quédate, quédate, quédate y empecé a llevar a los niños de la escuela. Y entonces pues me puse allí en la escuela y a día de hoy ya después de tres años allí, pues hice un equipo que empezamos el año pasado en Prevejamines, quedamos sus campeones, siendo de primer año y este año pues estamos otra vez en Prevejamines. Y la verdad que muy bien, haciéndome una temporada, tengo conmigo a Rafa que está conmigo de segundo y muy bien la verdad, el equipo muy bien, estamos ahí participando muy bien y preparando a los niños para que sean buenos, que es lo importante. Pues muchas gracias por concedernos estos minutitos Javi, ha sido un placer hablar contigo, mucha suerte con estos nenes chicos y esperamos volvernos a vernos pronto aquí. Pues muchas gracias a ustedes y nada, efectivamente, como tú dices, nos veremos en los campos y te veré por algunos porque nos queda mucho tiempo todavía para que los niños disfruten y se lo pasen bien, que es lo importante. Muchas gracias. Gracias a ti.